Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos con 2 de la pulga de Leo Messi. Según informó el periodista Pedro Morata de Cope, marca y Gol TV, el Paris Saint Germain no cuenta con Lionel Messi para esta temporada y le buscará salida en el mercado de fichaje de verano. Una noticia que puede cambiar de manera radical la ventana de transferencia en Europa. El atacante argentino no entra en los planes del nuevo director deportivo Luis Campos para la próxima temporada y quiere que salga de este periodo para poder reconstruir el equipo en torno a la figura de Kylian Mbappé. Un caso parecido al de Animal Junior que tiene un precio de mercado de 50 millones y que hasta lo dejarían ir cedido por una temporada, lo que ha generado el interés del FC Barcelona, Chelsea y Juventus de Turín. El conjunto parisino escuchará ofertas por Lionel Messi quien termina contrato en verano de 2023 en este mercado de verano aunque todavía no hay información sobre su precio. El argentino quiere llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo de Qatar 2022 por lo que de ser cierta dicha información tendrá que buscar un nuevo equipo en los primeros días del mercado. Se irá el atro argentino de la capital francesa en los próximos días. Por tanto, ojo, esto es lo que asegura el periodista Pedro Morata de la cadena COPE. Vamos a estar muy atentos al respecto, vamos a seguir hablando de Leo Messi y vamos a hablar de la última imagen de sus vacaciones que ha dado muchísimo que hablar en redes sociales. Para no perder las buenas costumbres, Leo Messi y Antonella Rocuzo han decidido pasar una parte de sus vacaciones en Ibiza y como cada año, lo han hecho acompañados de sus inseparables Luis Suárez, Sofía Balbi, Cés Fábregas y Daniela Semahan. Desde allí nos han puesto los dientes largos compartiendo posadas de sus paseos en barcos, sus comilonas en los restaurantes más famosos de la isla o su fiesta en Ushuaia. Pero también ha habido tiempo para románticos posados como el último que ha compartido la influencer. Ferran Torres y Sira Martínez viven su primer verano como pareja y se están encargando de aprovecharlo al máximo. Tras un íntimo viaje a las Maldivas, han volado a Ibiza donde han coincidido con Leo Messi, Luis Suárez y Cés Fábregas en la discoteca Ushuaia, la más conocida de la ciudad. Una imagen en la que ambos presumen de cuerpazo, en ropa de baño y que deja a la vista el excéntrico tatuaje que el crack argentino se realizó en 2017. Se trata de unos labios rojos en la zona de la cintura del pantalón que seguramente sean los de su mujer. Una zona un tanto peculiar y que hace que no siempre quede a la vista. Por eso eran muchos los que aún no sabían de la existencia de este tatuaje y se han revolucionado pensando que se trataba de uno nuevo. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Antonella Rocuzzo con Leo Messi y el tatuaje del argentino que ha dado mucho que hablar en redes. Y ya para acabar vamos a hablar precisamente de un compañero de Messi en el PSG, de Kylian Mbappé y de lo que ha contado sobre el francés, un ex compañero suyo en el PSG. Kese Rodríguez, nuevo jugador del Ankaroguku turco, ha revelado en una entrevista en el larguero de la cadena SER que cuando coincidieron en el PSG, Kylian Mbappé le dijo que ficharía por el Madrid. El futbolista canario se ha mostrado sorprendido por el cambio de planes del delantero francés en el último momento y ha opinado que su no al club blanco se debió a una presión de gente de fuera del fútbol. Me sorprendió muchísimo, él me dijo que ficharía por el Madrid cuando estaba allí en París. No sé por qué no vino, creo que fue por una presión de fuera del mundo del fútbol. Es mi opinión, creo que lo llamó gente que no tendría que meter en estas cosas. Si fuera por el fútbol hubiera ido a Madrid, pero él tomó la decisión que consideró. Sintió mucha presión en muchos aspectos diferentes, ha declarado Jesse. ¡Gracias!